Amigos de BoxTime, el peleador Demetrio Zandrade acaba de retar a Gennady Golovkin tras el inminente riesgo de que se cancele su pelea ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez el próximo 5 de mayo. Supimos el problema del Canelo Álvarez, la suspensión que tuvo, tiene una audiencia el 10 de abril, este peleador está listo, dice que él va a aprobar todas las pruebas de bada, él siempre está en el gimnasio, se mantiene en buena forma, está invicto, un peleador peligroso, está listo para el 5 de mayo si Gennady Golovkin así lo acepta. Además garantizó salir limpio en todas las pruebas que vaya a hacer la Comisión Atlética del Estado de Nevada, lo cual pues es una garantía de que este peleador va a subir 100% libre de sustancias ilícitas. Un peleador motivado, un peleador que dice que está en su mejor momento, un peleador que casi no ha conseguido rivales, incluso se está comparando con Gennady Golovkin, dice que es un gran momento, dice que es un peleador que nadie quiere enfrentar y pues también le tiró al Canelo Álvarez, garantizando que va a salir limpio en las pruebas de bada, entonces realmente hay un riesgo ya de que la pelea la vayan a cancelar o la vayan a suspender. Es cierto, puede ser muy difícil que cancelen la pelea. Yo he cambiado un poco mi opinión de lo que estoy diciendo, en este momento voy a explicar por qué. He dicho aquí que es muy difícil que cancelen esta pelea. Me di a la tarea de buscar algunos antecedentes de antidoping en el estado de Nevada, lo cual me equivoqué en dar un ejemplo, en el del bandido Vargas contra Orlando Salido. Esa pelea fue en el estado de California, no fue en Nevada. Entonces ese ejemplo no podemos tomarlo por válido, fue una equivocación mía al decirlo. Entonces hay varios ejemplos los cuales voy a ir explicando poco a poco. Puedo cambiar incluso mi opinión, pueden cancelar la pelea por estos antecedentes que voy a decir ahorita. Y bueno, no puede faltar Chávez Jr. Chávez Jr. contra Maravilla Martínez, conocimos ese doping que dio. Se le ocurrió echarse unos cigarritos de marihuana a Chávez Jr. que dijo que al final de cuentas era un té para poder dormir. Y puras excusas de Chávez Jr. Ese fue el primer doping que se dio ahí en el estado de Nevada. Y bueno, después Chávez Jr. nuevamente contra Troy Rowland. Positivo al doping por un diurético llamado Furosemide. Lo cual esa pelea la cambiaron a no decisión. Entonces esa pelea la cambiaron. Esto es post pelea. Análisis después de la pelea. Después tenemos a Ricardo Mayorga contra Oscar de la Hoya. Esta pelea fue antes de que subieran al ring. O sea, fue antes, la permitieron, en la que terminó derrotado Ricardo Mayorga por knockout técnico en el round 6. También fue por el diurético Furosemide. Entonces, el único prácticamente ejemplo que tenemos válido en el estado de Nevada. Hay que recordar, no en California. Esta pelea va a ser en Nevada. El único que yo encontré personalmente es el de Ricardo Mayorga contra Oscar de la Hoya. Fue antes de la pelea. Ahí prácticamente creo que no le hicieron nada. Yo no encontré más información. No hubo ninguna multa de ningún tipo a Ricardo Mayorga. El siguiente ejemplo es Orlando Salido contra Robert Guerrero. Nandrolón, Orlando Salido. Fue post pelea. Igualmente, después de la pelea le encontraron a Orlando Salido esa sustancia ilícita. Entonces, realmente el ejemplo que estábamos dando de Francisco Vargas contra Orlando Salido fue en California. No fue en Nevada. Entonces, los ejemplos que estoy dando fueron post pelea. Solamente el de Ricardo Mayorga contra Oscar de la Hoya fue antes de la pelea. Estas peleas no le llegan a la de Canelo Álvarez. Pero sí hay un riesgo de que sí la cancelen o la suspendan al menos. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos. El de Chávez contra Maravilla Martínez. Chávez Jr. contra Troy Rowland. Ricardo Mayorga contra Oscar de la Hoya. Y Orlando Salido contra Robert Guerrero. Tres de esos ejemplos fueron después de la pelea. Lo cual en dos cambiaron la decisión de la pelea a no contest. Entonces, realmente pueden tirar esta pelea. Pueden cancelarla. Por estos ejemplos que he dado. El ejemplo que se había manejado anteriormente no es correcto. Ese fue en California, no fue en Nevada. Lo cual es una equivocación mía también. Por estarlo diciendo. Si ustedes conocen algún otro ejemplo. Este, podrían comentarlo. Ya que es muy importante. Entonces, la situación está así. Ya tiene retador oficial prácticamente. Demetrius Andrade está puesto. Dice que va a pasar todas las pruebas que le hagan. Está puesto. Está en buenas condiciones. En el momento que Gennady Golovkin le diga. Él va a subir a pelear. Y bueno, pues espero que les guste este video. Y suscríbanse. Y suscríbanse.